Tal como le anunciamos, masacran a una familia en Olopa, Chiquimula. Una madre y sus tres niños fueron asesinados en su hogar, mientras uno más se recupera ahora en el hospital de Chiquimula. Hombres armados irrumpieron en una tienda y mataron a cuatro integrantes de una familia en el municipio de Olopa. La Policía Nacional Civil reportó la noche de ayer una incursión armada en la aldea Santa María del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula, donde murieron Carmen Villeda, de 50 años, y dos de sus hijos, Genser Antonio y Sandra Lizeth García Villeda, de 20 y 21 años, mientras que fueron trasladados Delmi Margot, de 17, y Juan Antonio García Villeda, de 16. Delmi falleció al momento de ser trasladada a la emergencia del hospital. Lo que me cuenta es que mi hermano se dice que llegaron, llegaron como queriendo asaltarse, que tenían una maquinita de dinero, y pidieron las llaves, y todavía no tenían las llaves, por eso fue... ¿Usted había un voz ahí? Sí, un voz de maquinita. ¿Y estaba bien, por favor? Sí, estaba bien, pero no había muchas, no había dos maquinitas todavía. No, supuestamente eso se dijo en un principio, pero por 50 guetzales que hay en una máquina, no se cree que van a darle muerte a tres personas, simple y sencillamente por llevarse a una situación así, no tiene sentido. Queremos la investigación porque no podemos adelantar nada relacionado a la situación, hasta que tengamos realmente el proceso aclarado. Desde el departamento de Chiquimula, con imágenes de Albaluz Ventura de Paxtor, reporte Edwin Paxtor por una Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión.